Gracias por continuar junto a nosotros en República. Cambiamos de tema, vamos a dedicarlo en esta segunda parte para hablar un poco de las políticas públicas para la niñez y la adolescencia. Y es un gusto para mí recibir a Zaira Navas, directora del Cogna. Buenos días, directora. Bienvenida a República. Buenos días. Un placer y un saludo a toda la población. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros en esta parte de República. Hablemos un poco sobre las políticas públicas para la niñez y la adolescencia. Si se le parece, directora, hacer un balance. En el caso del Cogna, en el transcurso del 2018, ¿cuál es el balance que hace de todas las actividades realizadas por la institución, pero también el contraste con aquellas problemáticas que más marcaron la situación de la niñez y la adolescencia? ¿Qué elementos marcan ese balance? Bueno, en primer lugar, recordarle a la población que el Cogna es una institución de políticas públicas, como usted muy bien lo ha dicho, que vigila y monitorea el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia y también realiza la defensa de los derechos de ellos y ellas a través de la Junta de Protección del Sistema Local de Derechos, los comités locales de derechos y desde su propio mandato. Coordina a las instituciones encargadas de la protección de la niñez y la adolescencia y a la red de atención compartida, que son organizaciones de la sociedad civil y del Estado que trabajan en programas de niñez y adolescencia. En este marco y en la vigilancia de los derechos de los niños y las niñas, nosotros creemos que una de las principales problemáticas que aquejan y más que creemos que estamos seguros a partir de las investigaciones, la recurrencia de casos, es que en El Salvador se siguen manteniendo ciertas prácticas que son atentatorias y violatorias a los derechos de los niños y las niñas. Particularmente el castigo físico o la vulneración a la integridad personal sigue representando una de las mayores afectaciones de la niñez y la adolescencia en el seno familiar. Del total de denuncias que nosotros recibimos en las juntas de protección, el 48 o 46% aproximadamente siempre ha oscilado en ese rango, 2016, 2017. Están relacionadas a vulneraciones a la integridad personal y nos referimos a castigos físicos extremos, a situaciones de violencia psicológica, violencia moral, que ocurre esencialmente en el seno familiar. Y esto denota una situación social que nosotros conocemos. Somos una sociedad con respuestas violentas frente a cualquier situación que se presenta o frente a una situación de insatisfacción o de respuestas que se dan frente a cualquier problemática. Los niños y las niñas reciben violencia en el hogar y probablemente transmiten mecanismos de respuesta violentos frente a cualquier situación. La otra situación de especial preocupación para nosotros es el embarazo en niñas y adolescentes. Ustedes saben que hemos venido trabajando con el ámbito de salud, el Ministerio de Salud, todo el Gabinete Social ha trabajado ampliamente en identificar desde el año 2015 cómo el embarazo en niñas y adolescentes y las uniones en niñas y adolescentes afecta el desarrollo integral de las niñas y limita cualquier posibilidad de desarrollo de su proyecto de vida. Estamos hablando que niñas de 10, 14 años siguen teniendo embarazos y eso es no porque ellas lo busquen sino porque son obligadas, son violadas, son utilizadas y esto refleja una situación grave para sus derechos. En este marco de las uniones tempranas del embarazo y de las violaciones que se producen a partir de esto nosotros creemos que como país tenemos un avance importante en legislación sin embargo de 2015 hacia acá se han impulsado políticas públicas que nos permiten no sólo identificar cómo es el problema, dónde es el problema sino los mecanismos de respuesta que tenemos que dar como Estado a esta problemática. En el 2015 trabajamos el mapa de embarazo en niñas y adolescentes si ustedes recordarán también el estudio de maternidad y uniones tempranas aquí un papel muy importante del sector salud, de educación y particularmente un apoyo importante del sistema de Naciones Unidas a través del Fondo de Población de Naciones Unidas. Logramos identificar las causas por las cuales las niñas se unen o están embarazadas que rompe ese paradigma que hemos tenido que las niñas o las adolescentes se unen y antes se casaban porque están embarazadas y es todo lo contrario. La gran mayoría de casos o los estudios han determinado que la recurrencia de las uniones se produce a partir de que las niñas buscan salir del hogar por situaciones de violencia que incluso llega a violencia sexual en el hogar. Entonces muchas de ellas buscan un lugar donde estar protegidas, otra persona que las proteja y comúnmente se unen a personas adultas cuando el caso no se trata de abusos cometidos en la familia. Yo quiero decir que la política pública ha funcionado, aprobamos la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes. El año pasado ya está funcionando. Los esfuerzos de políticas de salud también han dado muy buenos resultados. Si comparamos del año 2014 a 2017, en 2014 teníamos 13.268 embarazos en niñas y adolescentes. Estoy hablando de 10 a 17 años. Y ya para 2017 tuvimos 9.661 embarazos. A septiembre del año 2018 hemos bajado a 11.663 embarazos en niñas y adolescentes. Esto significa que estamos impactando a través de las políticas de salud y educación. Sin embargo, hay muchísimo por hacer. No es dable que una niña de 10 años o de 14 años esté embarazada. Bueno, hace la mención de dos problemáticas, directora, que me gustaría que profundicemos también en el siguiente bloque, pero le consulto. Dado que hay investigaciones que ha trabajado CONNA, ISNA, con el apoyo de UNFPA y diversas organizaciones sobre este tema, están los diagnósticos, están identificadas las problemáticas. ¿Qué procede? Es decir, ¿qué acciones en concreto se van a realizar a nivel de las comunidades, de los territorios, justamente ante estos dos problemas? Los embarazos de niñez y adolescencia. Usted lo ha mencionado por causas como víctimas de violencia sexual, de agresiones en sus entornos familiares. Segundo, las uniones tempranas. ¿Ya están identificadas las problemáticas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué acciones se hacen? ¿Y qué instituciones asumen responsabilidad para evitar esta situación? Bueno, explicaba que a partir de los diagnósticos y los distintos estudios en los que también han participado organizaciones de sociedad civil, recientemente Plan presentó un estudio muy importante sobre las uniones tempranas. Lo que se identifica es la construcción de una política pública, que es la que hicimos el año pasado, presentamos y está en marcha. Esta estrategia intersectorial de prevención del embarazo en niñas y adolescentes identifica acciones estratégicas a realizar, orientadas esencialmente a la detección de los casos, a la prevención a través de la educación integral de la sexualidad, que debe trabajarse muchísimo desde el ámbito educativo, pero también desde el ámbito familiar y comunitario. La estrategia define la forma de intervenir en cada uno de los casos, tanto en la escuela como en la comunidad. El Ministerio de Educación ha avanzado, todavía tenemos retos grandes en la formación docente en educación integral de la sexualidad. Eso es muy importante porque no se trata de cualquier tema, se trata de educar a los niños y adolescentes sobre cómo cuidar y proteger su cuerpo. Pero decía que la educación integral de la sexualidad debe también ir orientada a las familias y a la detección de situaciones de violencia que se generen. Otro de los componentes esenciales de la estrategia es la protección de quienes ya fueron víctimas de una situación de embarazo en niña o adolescente. Y esto significa buscar que pueda regresar a la escuela, que reciba su atención en salud, que no vuelva a ocurrir una situación de esta naturaleza, evitar la repitencia del embarazo. Y esto se hace a través de una adecuada atención de salud. Ha sido muy importante el trabajo que el Ministerio de Salud realiza en la atención a través de los ecofamiliares, a través de los servicios, en la atención del periodo del embarazo. Y esto permite detectar, durante ese proceso, la adolescente o la niña recibe bastante formación en salud sexual y reproductiva, que ya es una etapa posterior a la educación integral de la sexualidad. El otro elemento importante es, además de la protección, los servicios amigables de salud para ellos, decía, la restitución de derechos, si estábamos vinculando al regreso a la escuela, al regreso a la educación, a generar oportunidades de vida, generar conciencia en las familias de la protección. Otro elemento importante es la elaboración de estudios e investigación, porque hasta 2015 no teníamos investigaciones sobre el tema, sobre las consecuencias, sobre cómo repercute en el costo social de la población. Y aquí ha habido aportes importantes que determinan cuánto un Estado gasta en una niña que es embarazada, que deja sus estudios, y cuánto afecta a su núcleo familiar la imposibilidad que tiene para desarrollarse. Esta estrategia determina intervenir en 25 municipios, que son los que el mapa de embarazo en niñas y adolescentes identificó como los que tienen mayor recurrencia de embarazos. Ya estamos interviniendo, quiero decir que ha habido un proceso grandísimo de todas las instituciones que formamos parte del gabinete social, estoy hablando del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, ISDEM, INJUVE, el CONA, el ISNA y otras instituciones que estamos trabajando ya en difundir la estrategia en la educación integral de la sexualidad, en la salud sexual y reproductiva, que es muy importante, en el acompañamiento a la niña y la adolescente, y nuestra Junta de Protección, aquí hay un trabajo muy coordinado entre los hospitales y las Juntas de Protección del CONA, nos notifican cuando hay una niña embarazada, nosotros conocemos el caso, las Juntas dictan medidas de protección para las familias y para la niña, y le damos seguimiento para asegurarnos que pueda reinsertarse a la escuela, que pueda tener un proyecto de vida. Te voy a hacer una pausa, directora, pero me gustaría que sigamos ampliando este tema, también otras áreas de la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia, y hablar un poco de esta red de atención compartida, qué significa el trabajo articulado con organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales. Una pausa, volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros. Continuamos platicando con Zaira Navas, directora del CONA, hablamos un poco de las políticas públicas para la niñez y la adolescencia, nos hemos quedado hablando un poco sobre la situación de niños y niñas que son víctimas de agresión sexual, de violación sexual, en este caso de los embarazos, de niñez y adolescencia, o las uniones tempranas. Y hay un punto que creo que es uno de los elementos o las variables fundamentales en esto, y usted lo mencionaba, es la formación en educación sexual y la salud sexual y reproductiva. Son aspectos fundamentales, pero uno de los asuntos que esto afecta es las nociones de grupos y segmentos en la sociedad que están en contra de esto, sobre todo en los entornos educativos que no promueven o no quieren este tipo de formación. Y la pregunta aquí es, ¿por qué es necesaria la formación en educación sexual y reproductiva, pero también el tema de la salud sexual, en los entornos de los niños y adolescentes? Porque ya tienen identificados ustedes las zonas y los grupos que son más vulnerados en estos aspectos. Entonces, ¿por qué es necesario fortalecer y desarrollar este tipo de educación? Bueno, es muy importante la educación integral de la sexualidad e ir quitando esos mitos que tenemos sobre lo que significa este tipo de educación. La educación integral de la sexualidad es la educación sobre el conocimiento del cuerpo, del desarrollo del cuerpo, de las relaciones sociales que los niños y las niñas tienen, de cómo cuidar su cuerpo, cómo cuidarse de otras personas y enseña a los momentos justos en que en el desarrollo de la vida de un niño o un adolescente ya podemos tener interrelaciones con otras personas. Es todo lo contrario de lo que se maneja en los idearios o en el mito de algunas personas respecto a que la educación integral de la sexualidad promueve las relaciones sexuales. Es todo lo contrario. En la medida que un niño o una niña está informado de las consecuencias, de las enfermedades, de los daños que puede ocasionar a su cuerpo y a su desarrollo integral una relación temprana, una relación prematura, sin los debidos cuidados, o no tiene conciencia de los efectos y los impactos que tiene, en esa medida no se le puede proteger. La educación integral de la sexualidad da herramientas a los niños y a las familias, porque esto es muy importante decirlo, debe ser un proceso integral entre niños, niñas, adolescentes y familias para aprender a cuidarse mutuamente. Hay mucha ideologización en este tema, hay incluso quienes confunden esto con lo que mal han llamado ideología de género, que es una confusión tremenda, que lo que hace es negar la realidad que tenemos. Lamentablemente debemos informarle a las familias, los niños y niñas no informados son víctimas de agresiones sexuales, son aquellos que callan cuando han sido abusados, son aquellos que tienen temor de hablar con sus familias, son aquellos a los que no se les ha generado la confianza, porque esto es un mito para hablarlo en la familia. En la mayoría de casos, quienes son víctimas de violencia sexual no denuncian, no informan a sus familias, precisamente porque no se ha generado esa comunicación y esa confianza. La educación integral de la sexualidad contribuya a que el niño y la niña conozca el desarrollo de su cuerpo, pero también aprenda cuáles son los límites en su protección y cómo poner límites en esto. Y una familia que educa a sus hijos en este ámbito también está habilitada para protegerle de mejor manera. Entonces hay que ir rompiendo con esos mitos, hay que avanzar en la educación integral de la sexualidad, las familias deben involucrarse en este proceso educativo y promover que en las escuelas haya una educación integral de la sexualidad. El Ministerio de Educación ha avanzado bastante formando a docentes formadores, pero todavía tenemos que hacer un proceso grande porque justo las resistencias a veces están en aquellos sectores que tienen prejuicios a raíz de sus opciones religiosas o a raíz de sus propias creencias. Antes de rechazar cualquier tipo de información o cualquier tipo de enseñanza, es importante conocerla. Yo llamo a las familias a conocer un poco más sobre la educación integral de la sexualidad y a participar sobre eso. Quiero aprovechar, directora, también para hacer la transición a otro de los temas que afectan a la niñez y a la adolescencia y lo hemos visto sobre todo en el último trimestre del año manifestado a través de las caravanas migrantes. Es decir, la protección de la niñez y adolescencia migrante, no solamente por este flujo o este mecanismo de salida de un grupo significativo de salvadoreños y salvadoreñas que iban acompañados con niños y adolescentes, también de hondureños, hacia los Estados Unidos, trasintando por México. Entonces, ¿cómo se garantizan los derechos de la niñez y adolescencia en estos escenarios? En algunos casos, básicamente, se los llevan sus padres, los dejan del entorno donde estaban o los alejan del entorno en el que se encuentran, los pueden exponer a ciertos riesgos y problemas. Entonces, ¿qué hace el cognante a esta situación? Bueno, aquí es importante recordar que la migración es un fenómeno que tiene muchísimos años de producirse. En El Salvador es un país de migrantes cuyas familias están ya separadas. Una gran parte de la población vive específicamente en Estados Unidos y esto llama a que muchas de las familias hayan buscado por años migrar y hacerlo de manera irregular, es decir, sin la debida documentación. Por muchos años, las familias han estado exponiendo a los niños y las niñas a este tipo de migración irregular. Este año hemos sufrido un fenómeno distinto que ha sido común en América Latina, particularmente en Centroamérica Sur, en Honduras, y luego nosotros hemos tenido varias caravanas con diferentes características. En primer lugar, hay que decir que son las familias las primeras responsables del cuidado y protección de sus hijos e hijas. Las razones por las que las familias migran, de acuerdo a los estudios que se han estado realizando, a que hay que reconocer el esfuerzo de OIM que ha hecho encuesta en el momento de las caravanas, nos llevan a determinar que las causas de la migración siguen siendo las mismas que se nos presentan históricamente. La primera vinculada a las mejores condiciones económicas de las familias. Las familias expresan que tienen pocas oportunidades en el país y que buscan una mejor condición de vida. El fenómeno de las caravanas generó que las familias creyeran que es posible tener una oportunidad rápida de llegar a Estados Unidos porque van en grupo. En el caso de las familias que van acompañadas de niños y niñas, por supuesto, como usted lo ha dicho, se presenta una situación mucho más compleja. Aunque son menos, hay que decirlo, ponen a los niños en una situación de grave riesgo. Nosotros hemos trabajado en campañas preventivas advirtiendo a las familias del riesgo que se corre. Hemos estado presentes junto a las otras instituciones. Conmigrantes ha jugado un rol muy importante en este tema. Las instituciones del Sistema de Protección de Niñez, la Procuraduría General de la República, el IGNA, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, en la fase preventiva. Y creo que hemos logrado elementos importantes al momento de las concentraciones, logrando el desistimiento de algunas familias, precisamente al explicarles el riesgo que se corre al trasladar a los niños bajo esas condiciones. Sin embargo, como nuestra legislación establece que el cuidado y protección de los niños está bajo las familias, lo que nosotros hemos hecho al momento de intervenir es en las fronteras identificar a aquellos niños y niñas que no van acompañados de familias o que no van de manera regular, no llevan documentación. Y en esos casos hemos hecho entrevistas y se han detenido la salida. La mayoría fueron dados en acogimiento. Estamos hablando, por ejemplo, de la caravana más grande que fue el 31 de octubre. Esa caravana tuvo 49 acogimientos ese día, es decir, el resguardo de los niños en centros de protección para posteriormente la entrega a las familias. Aquí hay un problema con las familias que van juntas porque van debidamente documentadas y porque los niños están bajo el cuidado y protección de sus familias. Nuestro trabajo es de sensibilización y de identificación del riesgo. Sin embargo, no tenemos facultades legales para retener a hijos e hijas porque la protección de los niños está bajo el cuidado de los padres. Por eso es muy importante la sensibilización que ellos puedan tener sobre los riesgos que tienen. Quiero decir que de manera regular fueron pocas familias las que cruzaron con niños y niñas. 18 niños en una de las caravanas, 20 y tantos en otra de las caravanas. Pero lo que sigue siendo grave son aquellos que pasan por puntos ciegos y esto nos lleva a buscar soluciones al problema estructural más que a este momento preciso. Debo de hacer la pausa, directora, y me gustaría que ampliemos un poco el tema de la niñez migrante, sobre todo por el trato y la protección de sus derechos en otros países, Guatemala, México y Estados Unidos. También por el caso que se ha conocido en los últimos días de una niña guatemalteca que falleció ante la tensión o por lo menos bajo la responsabilidad de las autoridades de Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pero sobre todo prevenir esta salida por las exposiciones y los riesgos que esto tiene, pero también otros aspectos de política pública de la niñez y adolescentes. Volvemos en minutos. Último bloque de esta segunda parte. Hemos estado platicando con la directora del CORNA, Zaira Navas. Hablamos un poco de las políticas públicas para la niñez y adolescencia y nos quedamos con el tema de la niñez migrante, directora. Un aspecto que usted me mencionaba es las campañas que realiza toda la red que compone el sistema en favor de la niñez y adolescencia, el sistema de protección, pero cómo trasladamos o materializamos de las campañas a acciones que no permitan este flujo migratorio irregular, es decir, por las condiciones en las que se encuentran y hay varias causales por las cuales las personas se mueven, asuntos de carácter económico, reunificación familiar, pero también las condiciones de violencia e inseguridad en los entornos en los que se encuentran estas personas. Entonces, ¿cómo se puede transitar en el sistema de protección de las campañas para tratar de evitar estas salidas a acciones para que la gente se asiente en sus lugares y pueda dedicar su plan y su proyecto de vida en buena condición en los entornos donde vive? Presidente, precisamente usted lo ha tocado muy bien, se trata de un fenómeno que no puede ser abordado a través de una sola estrategia o de una sola acción, sino de políticas públicas integradas e integrales. Una de ellas muy importante es la generación de oportunidades económicas, laborales para las familias en sus lugares de residencia. Yo creo que ha jugado un papel importante porque este año hemos tenido menos retornos, a diferencia de las caravanas, que habría que estudiar un poco más cómo se produce este fenómeno y qué es lo que lleva a las personas a migrar de esta manera. Es una situación muy particular que no tenía antecedentes. Es importante la reducción de la pobreza, eso ha permitido, en este año hemos tenido una reducción importante en el índice de Gini, en la reducción de la pobreza, la generación de empleos. Aquí es muy importante un asocio que está haciendo con AMIPE en algunos lugares que tienen mayor incidencia de migración. Otro elemento importante es generar oportunidades educativas. La educación flexible, por ejemplo, ha permitido que muchos de los adolescentes que nos expresan que la razón por la que emigraron era porque en su comunidad tenían que caminar cuatro o cinco kilómetros para ir a su escuela. A través de la educación flexible es una oportunidad para que los adolescentes puedan continuar estudiando. Hay mucho todavía que hacer para generar oportunidades y empleos para las personas que por razones económicas migran. En el caso de la seguridad es un tema mucho más complejo. Hemos conocido que las familias salen de sus hogares precisamente porque están amenazados o uno de sus miembros está amenazado y busca una mejor oportunidad de vida para protegerse. En este caso ya están funcionando las oficinas de atención a víctimas, las OLAP del Ministerio de Justicia, que identifican estos casos y están buscando alternativas. Este tipo de programas de protección son bastante costosos y bastante complejos. Ya se está trabajando en la modelación de programas de protección de esta naturaleza. Creo que ahí es donde hemos tenido todavía retos y brechas en las que avanzar en la protección de las personas que son víctimas de amenazas y que deben movilizarse o deben desplazarse internamente y que lo lleva también a la migración. En el caso de los niños y las niñas que retornan al país, hay todo un sistema de protección que permite identificar, particularmente los no acompañados, ¿verdad? Que hace el CONA para identificar a su familia, aunque no sea su familia biológica, su mamá, papá, permite identificar a su familia extendida para que sea a cargo del cuidado personal. Hay un programa muy exitoso que desarrolla el IGNA, que son los CANAF, Centros de Atención Familiar, que permiten darle seguimiento al niño y a la niña. Hay un acompañamiento con canasta alimenticia, que permite verificar que el niño se inserte a la escuela, que entre a programas de atención psicosocial, etc. Hay muchos esfuerzos que se están realizando, tanto para la prevención como para la atención al momento del retorno. Sin embargo, hay que decir que este es un fenómeno de índole social, económica, que necesita respuestas de esa naturaleza. En la medida que mejoremos nuestra capacidad de recaudación fiscal, que mejoremos nuestros ingresos como Estado, tendremos más oportunidad para que los programas sociales lleguen de mejor manera a las familias y estas ya no buscan salir del país para mejores oportunidades. Quiero aprovechar, directora, estamos en el tramo final de la entrevista, pero consultarle porque lo hablábamos con la directora de Fosalud hace unos minutos y es el tema de la aplicación en el caso del marco legal de la Lepina a la niñez y adolescencia, por ejemplo, que resultan quemadas por pirotecnia en esta temporada, porque esta es una de las problemáticas también que se suele dar. Y la idea, nos mencionaba la directora de Fosalud, es cómo esto se puede ir disminuyendo. Ellos tienen unas cifras y datos que han venido disminuyendo la cantidad de personas quemadas o víctimas por el uso de la pirotecnia, pero sobre todo en niñez y adolescencia. ¿Cuál es la atención del Congna en esto, en el marco legal, pero sobre todo qué aplica para los padres de familia que no han estado al tanto ni supervisando a sus hijos en el uso de pólvora y terminan ellos quemados o en algunos casos quemaduras de gravedad? Bueno, aquí hay dos leyes específicas que protegen a los niños de este tipo de productos. La Lepina, por supuesto, que establece el deber general de protección de los niños y establece la prohibición para que ellos sean expuestos a material explosivo o material de esa naturaleza. Sin embargo, la Asamblea Legislativa avanzó y aprobó la Ley Especial para la Regulación y Control de Actividades Relativas a la Pirotecnia, que en su artículo 39, número 5, el número 8, 12 y 13, establecen prohibiciones específicas para que los niños estén en lugares donde se elabora pólvora, donde se comercializa pólvora, para que se les venda a los niños pólvora y además establece una prohibición para los padres o una restricción para los padres que han permitido que sus hijos manipulen o jueguen con pólvora. Esto lo que establece es una multa, creo que son 3 o 5 salarios mínimos para ellos. La Lepina lo que hace es proteger al niño y dictar medidas de protección para el niño. Nosotros lo que hacemos es, además de sumarnos a todas las campañas que son muy importantes, que Fosalud lidera y que nosotros acompañamos, es proteger a través de las juntas de protección. Todos estos casos son remitidos a las juntas de protección. Se garantiza que el niño y la niña reciba atención y salud, pero hay que recordar que cuando llega a las juntas de protección es porque el niño ya está quemado, es porque el niño ya fue víctima y aquí lo que hay es una medida de protección para el niño, en algunos casos llamados de atención por negligencia o por omisiones de las familias y en otros casos cuando la familia incumple una medida de protección, el CONA puede iniciar un proceso también sancionatorio de multa para las familias. Como decía la directora de Fosalud, no se trata que estemos multando a familias pobres porque muchas veces la gran mayoría de personas quemadas son personas de bajos recursos económicos, aunque eso no quita que las familias con muchos recursos compran pólvora y compran pólvora también peligrosa y permiten que sus hijos manipulen la pólvora. El llamado a las familias es a recordar que la pólvora es peligrosísima, hemos tenido niños que pierden sus dedos, sus manos, lo que más afecta es la vista, por ejemplo, y esto además del dolor que se le causa a la familia por el daño físico y en salud que ha tenido el niño o la niña, nosotros debemos iniciar un proceso ya sea de protección o sancionatorio para las familias. Así que el llamado a las familias a evitar el uso de la pólvora, a no botar el dinero, hay muchas necesidades que se requieren cubrir en la sociedad, particularmente en términos de alimentación nutritiva, de vestuario, de condiciones básicas y no quemando el dinero con la pólvora. Directora, quiero darle las gracias por haberme acompañado en este espacio de entrevista y tener una lectura de los diferentes puntos o áreas de prioridad de política pública del CONA y sobre todo este último que es algo más coyuntural, pero es importante para evitar estos casos y evitar niños que pueden perder sus dedos o pueden quedar con quemaduras permanentes y daños permanentes o la muerte en algunos de los casos. Gracias, directora, por haberme acompañado. Gracias y un saludo a toda la población salvadoreña. Feliz Navidad. Gracias, igualmente, gracias a usted por habernos acompañado y a ustedes, amigos, ha sido un gusto. Nos encontramos el próximo lunes, 6.30 en República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!